Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Fernanda Islas y te saludo en este fantástico martes, un fabuloso martes donde estamos iniciando el mes de octubre que llega con todo, con momentos muy importantes, muy fuertes, muy especiales, pero también con una energía que va a trascender, a trascender a lo largo de este año, que es el año, el año del cerdo y precisamente estamos ya acercándonos a lo que será la próxima entrada del mes del cerdo también, por eso es que este mes de octubre y parte de noviembre también son tan importantes. Te saludo en esta fantástica mañana donde hay muchas cosas que compartir, tenemos como ya lo viste hace un momento e iniciamos hoy nuestra gran venta de carteras y también hay una razón por la cual celebrar que es el hecho de que, bueno, no, no, no nada más porque octubre es el mejor mes del año, no. O sea, bueno, no de este año, pero es un gran mes. Hola, Sahara. Hola, buenos días. Sí, no, porque también hoy es Día Mundial del Café. Ojo, ojo. Y yo sé que eso te pone de buena, Sahara. Sí, sí, sí. Y a muchísima gente que se despierta con un buen cafecito también le pone de muy buen humor. Y hoy, hoy esperamos que te quedes con nosotros. Vamos a tener un, un, un programa dedicado a toda la gente que le encantan las carteras y nuestro hashtag está dedicado precisamente a eso. Gatito, mi cartera 2020 será color... A ver, ¿cuánto estás, Sahara? Color roja. Color hormiga, ¿no? Habías dicho. Sí, así es. La cosa se puso color hormiga, o sea, color rojo. Y para que tú puedas participar, para ganarte, no una cartera, porque hoy no tenemos una cartera, sino este fantástico anillo, un místico regalo, precisamente tenemos un anillo mantra. Hoy puedes participar haciendo que, Sahara. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es poner el hashtag, a continuación etiquetan a tres amigos diferentes y al final ponen su fecha de nacimiento y por supuesto la pregunta que desean hacer el día de hoy. Recuerda el hashtag es mi cartera 2020 será color... Exactamente, el color que te corresponde, que yo creo que a estas alturas de la vida tú ya lo sabes, ¿no? Así es. Oye, es muy importante, es muy, muy importante que, que pongan las cosas bien porque si no luego no les toca ser ganadores, ¿ok? Ok. Y entonces vamos a ver unos videos de gente que sí ha ganado con nosotros y que nos cuenten, que nos platiquen ellos mismos su experiencia. Vamos a ver. Hola Fer, buena tarde, gracias por el regalo de hoy miércoles, me encanta tu programa, este, me encanta tu programa, gracias, les recomiendo que lo vean y también les recomiendo que asistan a las pláticas los martes, se pone muy interesante. Gracias y buena tarde. Buen día, estimada Fer. Un gusto saludarte y agradecerte por el regalo de esta semana. Me encantan tus programas por toda la información que transmites y siempre que puedo participo en vivo. Aprovecho a felicitarte por tu regreso a la radio e invito a todos tus seguidores a escucharte y seguir participando en vivo de estas dinámicas. Muchas bendiciones para ti, Zaha y el equipo de Fernanda Islas Boutique. Buenos días Fer, gracias por el premio de hoy, un dije del signo de Zodiaco. Sigan participando y escuchan el programa. Gracias. Hola, soy Cris Gutiérrez, gané la semana pasada el difusor. Ya son varias veces que gano, agradezco mucho a Fernanda por estos sorteos que hace y les invito a seguir participando. Gracias. Ahí están los ganadores de los diferentes regalos que hemos tenido a lo largo de las semanas anteriores y bueno, pues la verdad es que no habíamos podido transmitir algunos de ellos, pero los hemos estado compartiendo a través del Facebook y de nuestras redes sociales. Y hoy te puedes llevar este místico regalo para que tú veas que sí es cierto que le toca a quien le tiene que tocar, ¿verdad? Efectivamente y aquí nadie se pasa de vivo, tiene que comprobar que efectivamente son ellos. A ver, entonces cuéntame, me dio mucha curiosidad ver que muchos de estos videos traen efectos. Ajá. Y algunos funcionaron, otros no funcionaron. Por ejemplo, a la ganadora que le tocó, que le pusieron la ramita en la cara, pues creo que se la pusieron en otra área que no era la la adecuada, pero cuando ganan y no saben cómo hacerles los efectos, ¿tú puedes grabarles el video? Sí, ya tenemos un equipo pues mejorado y ya podemos editar más fácilmente. O sea, estás estrenando telefonito. O sea, estamos estrenando equipo. Ok. Y entonces, por medio de la tecnología le ponemos ella. Es más, si no quiere tampoco que se le escuche su voz, también le distorsionamos la voz. Así es. ¿Cuál es el problema? Así de fácil y así de rápido puedes participar con nosotros. Y bueno, vámonos entonces de lleno a los horóscopos para que no nos pase lo que nos pasó el día de ayer, que nos ganó el tiempo porque hoy tenemos bastantes cosas interesantes que compartir contigo. Y una de esas cosas que seguramente te encantan, te gustan, son precisamente los horóscopos porque es mucho de lo que la gente espera todos los días aquí en nuestra transmisión. Y vamos a ver directamente cómo le irá este martes primero de octubre a los de Aries. Las energías se encuentran revueltas dentro de tu corazón. Tus pensamientos se tornan egocéntricos. Y no piensas mucho en los demás por ahora. Toma un momento para reflexionar si lo que estás haciendo te gustaría que te lo hicieran a ti. Las decisiones que tomes no tendrán marcha atrás. ¡Tauro! El reto en este momento es trabajar la culpa por aquellas cosas que te hacen sentir bien y que los demás no aprueban. Vivir tu vida en base a lo que piensan los otros repercute directamente en tu salud y tu forma de trabajar contigo mismo. Todo ello a nivel emocional y económico. Géminis, ten cuidado con todo aquello que prometas a partir de hoy. Pues mucho, mucho sabes que no podrás cumplir. La ley del karma está en acción y puede perjudicarte. Los beneficios que tienes a través de una persona que le gusta ayudarte son muy amplios. Intenta ser recíproco en todo momento. Bien, muy bien. ¡Cáncer! Hay noticias que te llenan de alegría y otras que te desconciertan. Así de contradictorio va a estar este día, el día de hoy, con sus altas y sus bajas. Si ya has tomado una decisión, no te eches para atrás ahora. Porque las circunstancias cambiaron y mantente firme, podrás obtener lo que quieres. Leo, tu temperamento es determinante en la consecución de tus éxitos. Pero puede ser un factor de discordia cuando te enojas. Sé cuidadoso al momento de expresar tu desagrado ante otros. Sobre todo si sientes que la situación está muy desequilibrada en tu contra. ¡Ay, Leo! Hoy podrías tener una de esas explosiones bien gachas. ¡Virgo! Saca bien tus cuentas hasta sentirte satisfecho de saber dónde está metido tu dinero. ¡Qué raro! Solo sé cuidadoso de no volverte obsesivo con ello. ¡Más raro! Pondrás en claro algunas dudas que te han venido sofocando de un tiempo para acá. ¡No! Es posible una exposición de celos inesperada. ¡Uy! ¡Libra! Las emociones se revuelven en tu pecho como un volcán previo a hacer erupción. ¡Oh! No están las cosas como para dejarlas a medias sin que se resuelvan. ¡Uy! La mejor forma de afrontar esto es hablando directamente con quienes están involucrados. Al final te sentirás satisfecho de haber hecho todo lo correcto. ¡Uf! ¡Qué alivio! Tienes en mente, escorpión, sensaciones contradictorias que te llevan a estar con altibajos emocionales de los cuales no vas a hablar con nadie. ¡Cri, cri, cri, cri! Un torbellino está sacudiéndote fuertemente y si no canalizas estos impulsos vas a terminar explotando contra quien menos te conviene. ¡Ay, nos vemos, Fer! ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡Sagitario! Notas como una persona retrasa todo. Tien, tien, tien. Si te hace perder el tiempo de manera involuntaria, podrías aclarar las cosas de forma diplomática y seguir adelante. Ok. Tu fuerza de voluntad te lleva a obtener resultados que pensaste no llegarían a tiempo. ¡Oh! Pero afortunadamente, sí lo hicieron. ¡Uh, uh, uh! ¡Capricornio! En lugar de ver el lado negativo de las cosas, suéltate de la rigidez que te gobierna ahora y date la oportunidad de un gusto culposo. ¡Uy, fuertes declaraciones! No siempre se puede controlar el mundo como uno quiere, pero siempre podrás controlar tus pensamientos de la mejor manera para que no te vayan a actuar en tu contra. ¡Uh, uh! Tus intereses personales no deberán de mezclarse con los laborales, pues de lo contrario terminarías complicando todo, complicándolo todo. ¡Uh! ¡Pisis! ¡Oh! Deja de refunfuñar por la actitud de terceras personas y trata de salvar lo más que puedas tu imagen ante quien representa mucho para ti. ¡Uy! Tiene, tiene sobradas razones para sentirte a gusto y feliz con todo lo que está pasando en tu entorno económico y personal. ¡Uy, uy, uy! Oye, Sahara, cuéntame. ¿Qué te cuento, Fer? Acerca de la gran venta de carteras. Así es, Fer, hoy es el gran día. Si usted estaba esperando el momento preciso para obtener la mejor cartera para el 2020, pues este es el gran momento. Lo único que tiene que hacer es venir aquí a Fernanda Islas Boutique y de acuerdo a su fecha de nacimiento, pues usted tiene una cartera que es la más adecuada a su energía. Oye, pero, pero, o sea, a ver, vamos a poner en claro, el día de hoy, ¿cuánto van a costar las carteras? El día de hoy las carteras están, las de dama, en 799 pesos, cuando su precio normal es de 1099, o sea, es un gran descuento. ¿Y en el caso de las carteras de caballero? Y en el caso de las carteras de caballero, el precio es el día de hoy de 599 pesos, que también está a muy buen precio. Y bueno, pues este es el momento para que usted aproveche y provea a toda su familia. A ver, pues entonces, si yo nací en un año que termina en 0, 1 o 2, mi cartera es blanca con un bies rojo y azul, y es azul por dentro. Sí, muy bonita. Como la que estamos mostrando. Así es. Pero si yo nací en un año que termina 3, 4, 5 o 6, mi cartera es roja con un bies azul y blanco, y por dentro es roja. Ok. Color hormiga, como dices tú. Color hormiga. Y si yo nací en un año que termina en 7, 8 o 9, mi cartera es azul y tiene un bies rojo y un bies blanco, pero es azul por dentro. Así es. ¿Sí te das cuenta que la única que no es blanca por dentro es la blanca por fuera? Sí. Todas las demás siguen un patrón porque evidentemente las energías de los colores rojo y azul son más fuertes en esta temporada. En el caso de los caballeros, la cartera es negra. Ojo, tiene que ser de piel, tiene que ser nueva. Y sí es una gran promoción. Mira, por ejemplo, en el caso de esta cartera de caballero que tenemos aquí, su precio regular es de 899, ya incluye la consagración. Que solo la consagración te cuesta 499. Y no le hemos subido el precio a la consagración desde hace varios años, a ti te consta. Así es. Y si tú compras esta cartera el día de hoy, que es primero el día 15 o el día 30, tienes un descuento. El día de hoy y el día 15 son 300 pesos menos, Sahara. Pues es una gran diferencia. Con eso se puede comprar usted otra cartera prácticamente. La mitad de otra cartera, sí. La mitad de otra cartera. Y si la compras el día 30, 699. Pero, ¿qué pasaría si yo compro el día 13? Le cuesta el de caballero 899. Exactamente. Entonces, sí es muy importante que te des cuenta que dentro de las ofertas que tenemos, pues los precios especiales solo son para el día primero, el día 15 y el día 30. En el caso de la cartera de dama, son carteras de piel y cuestan 1,099. Hoy la puedes adquirir por 799, el día 15 por 799 o el día 30 por 899. Pero ya de ahí no vas a volver a tener oportunidad de comprarla en estos precios. Así es. Me preguntaban, ¿para qué sirve una cartera consagrada? A ver, a lo largo de todos estos años, a lo largo de todos estos años, ¿tú sabes para qué sirve una cartera consagrada? Así es. Bueno, de entrada, esto es para que los ingresos siempre estén fluyendo. Tal vez tengas muchos gastos, pero te aseguro que con una cartera consagrada siempre va a salir para cubrir estos gastos. Y bueno, en este caso, si a ti te está yendo muy bien, pues te va a ir todavía mejor porque te corresponde un número cua fuerte, unos animalitos fuertes, te va a ir mucho mejor. Pero si estás cascabeleando porque tu animalito, tu cua está débil, bueno, pues la cartera te va a ayudar a que no te vaya tan mal financieramente. El 95 por ciento, escucha bien, Sahara, el 95 por ciento de las personas que han tenido una cartera consagrada reportan muy buenos resultados con esa cartera. Así es. A pesar de haber sido un año difícil. El otro 5 por ciento o no la usó o definitivamente se le rompió desde el principio y no dijo nada. Porque las carteras consagradas tienen una peculiaridad. Cuando empiezan a fallar es porque te están avisando que tu economía tiene un problema. Sí. Y hay personas que llegan con la cartera intacta a fin de año. Es cierto. O sea, y en cambio hay personas que llegan con la cartera hecha una piltrafa porque ese año era su año débil. Sí. Y de verdad, o sea, es una cosa espantosa. Oye, Feri, ¿qué pasa si, por ejemplo, bueno, a mí me tocó una cartera roja este año, pero resulta que mi color favorito es el blanco? Te iba a decir el vermelón. No, el blanco en este caso. Y digo, ay, pues es que me gusta más la blanca. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pues la puedes comprar, pero no te va a dar el efecto que tú estás buscando. Ok. ¿Por qué? Porque de acuerdo, de acuerdo a tu fecha de nacimiento, principalmente cada año el parámetro para poder utilizar una cartera es diferente. Por ejemplo, el año pasado la característica era que fuera de piel con grabados específicos. Sí. Mandalas. En esta ocasión la característica tiene mucho que ver con situaciones que tienen que ver con el color, el color marino. Ajá, sí. Y este color, esos tres colores son los colores fuertes del año. Y ¿sabes qué? Me llama muchísimo la atención que he estado viendo un poco de televisión o inclusive en las redes sociales. Y no sé si te has dado cuenta, pero hay varias marcas muy famosas que ya están usando estos colores. Sí, es cierto. Y no es una casualidad, no es porque Fernanda Isla se los haya ido a decir. Ok. Para que ustedes comprueben de que a nivel mundial hay una tendencia dentro del Feng Shui. Y las personas que se dedican al Feng Shui en serio, o sea, los profesionales del Feng Shui, no nada más los que andan viendo ahí que inventan, siempre saben cuáles son los colores que son más positivos y cuáles son los colores que son más negativos, porque hay algunos parámetros del año que te da esos colores. Entonces, por ejemplo, no es casualidad que la marca Lacoste tenga ahorita su perfume Lacoste sea azul para él con detalles rojos y blancos y rojo para ella el perfume con detalles blancos y azules. Mira. Y no nada más eso. Bueno, hay una conocidísima marca que es Tommy. Sí, claro. Que siempre trae estos colores. Y además, imagínate poner estos colores que van a ser los colores fuertes del año, ponerlos en tu arbolito y traer toda esta energía positiva. Ahora, también otra de las preguntas frecuentes que siempre me están diciendo es qué pasa si yo uso una cartera que no esté consagrada, pero es de ese color. Ajá. ¿Qué pasa? Pues estás usando los colores fuertes, ya ahí tienes un 25% de energía. Ok. Pero lo más importante de una cartera es la personalización. El hecho de saber que la cartera está consagrada para tus cuatro pilares. Tenemos cuatro pilares, dedicamos varios programas a principio del año para que tú comprendieras cómo son los pilares. Así es. Tenemos un pilar del día, un pilar del mes, un pilar de la hora y un pilar del año. Cada uno de estos pilares representa una energía diferente. Entonces, dependiendo de dónde están los animalitos débiles, tu cartera necesita cierta fuerza en ciertas áreas. Si tú tienes, por ejemplo, el animalito débil, cualquiera de los tres de cada año, en el mes, de entrada te digo que estás re jodido en el dinero para el siguiente año. Uy, 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 uy. Entonces, más vale comprarme mi cartera. Más vale prevenir que lamentar. Hay gente que te dice, ¿sabes qué? Compré mi cartera, me fue súper bien, estuve comprando mi cartera tres, cuatro años seguidos y me fue muy bien. El año pasado, por alguna razón, no vine por mi cartera. Y ¿sabes qué, Fer? Lo lamento muchísimo. Muchísimo porque no me fue como me debió de haber ido. Como estabas acostumbrada. Y hoy voy a lanzar un reto espectacular, Sahara. ¿Qué será? Voy a lanzar un reto para todos aquellos que han tenido cartera. Más adelante, a lo largo del día, voy a hacer una publicación en donde quiero que la gente nos suba y nos etiquete con videos, donde nos cuente sus testimonios de si han usado carteras consagradas y cómo les ha ido. Y si algún año no usaron cartera consagrada, después de haberla tenido, y saber cómo les fue con respecto a estas energías. Ok. Y dentro de todos esos videos que nos hagan llegar, vamos a escoger el mejor y le vamos a obsequiar una cartera consagrada. ¡Guau! O sea que está súper de lujo esto. Anímense a participar. Así que ya lo sabes, puedes participar con nosotros de una manera súper divertida, porque si tú has tenido carteras consagradas, sabes de lo que te estoy hablando y sabes que es muy importante que este año 2020, que por cierto, me preguntan, ¿por qué? ¿Por qué le dices 2020? Porque es el 2020 y si te fijas, es más fácil decir 2020. Es el año 2020 que además trae una numerología bien fuerte, porque 2020 nos da 4 y el 4 es un número que los chinos no les cae muy bien y que hay que hacer todo lo posible para que este próximo año tenga todas las características favorables. No te descuides, no quiero que me digas a mediados del próximo año, oye, qué razón tenías, ¿eh? Qué jodido me está yendo este año. Ok. Así que ya lo saben, hoy estaremos aquí en Fernández Las Boutique, tenemos un horario especial, normalmente nuestro horario es de 9.30 a 1.30, hoy cerramos a las 2, nos vamos a comer rapidísimo y regresamos 3.30 y en lugar de abrir a las 4, regresamos a las 3.30 y nos seguimos hasta las 7.30 en consulta, pero hoy tenemos plática. Así es, hoy hay plática. Hoy es un martes, hoy es un martes de plática, entonces si tú no tienes tiempo de venir a lo largo del día, no te preocupes porque en los martes de pláticas nos quedamos hasta las 9 y tú puedes estar comprando tu cartera mientras yo estoy haciendo la plática, nada más, este, por favor, este, pues te pido que estés escuchando también un poco de lo que voy a estarte platicando, así que hoy es martes de plática, decidimos no suspender la plática porque queremos que mucha gente aproveche hasta las 9 de la noche y pueda tener la oportunidad de venir a comprar su cartera y la invitación siempre es para que tú vengas también a nuestra plática porque hay muchas cosas interesantes, pero si tú no puedes venir, tengo otra opción para ti, Sahara. ¿Qué será? Boutique Online. Ah, es cierto, es cierto, es muy sencillo, lo único que tiene que hacer es comunicarse al noventa y nueve, noventa y dos, treinta y cinco, cero, uno, siete, siete, allá le atiende Alma, le da usted su fecha de nacimiento, ella le saca los pilares y con mucho gusto se encarga de todo lo que es la personalización, escoger su cartera, sacar los pilares, meterlos a consagrar. La consagración la hago yo. Bueno, eso es, sí, es cierto, perdón, me estoy expresando mal. Y en este caso, usted lo único que tiene que hacer es depositar, ya sea por medio del banco o transferencia o por el tienda de conveniencia, como usted guste. Así de fácil, de verdad, más fácil, imposible. Oigan, y hoy les tengo un tema también que quiero compartir con todos ustedes, espero que les guste. Ayer, ayer hablábamos un poco acerca de las lámparas de sal. ¿Has escuchado hablar de estas lámparas de sal? Sí, que de hecho las venden hasta en el súper ya. En el súper, es súper fácil conseguirlas, las lámparas de sal. De sal del Himalaya o la sal rosa. Que parece un cuarzo. Sí, mucha gente puede llegar a confundirlas, pero en realidad se parece muchísimo al cuarzo rosa. La realidad es que también se extrae de las minas, pero la sal del Himalaya es una sal de montaña. Es una sal de montaña. Totalmente diferente. Completamente diferente porque ha sido sometida a temperaturas bastante extremas. Sí, es cierto. Debe de haber un poquito de frío en el Himalaya, ¿verdad? Ok, un poquito nada más. Esta sal, fíjate que tiene una característica fabulosa, Sahara. ¿Qué será? No tiene sodio. Entonces, para la gente que tiene problemas de la presión alta, esta sal tiene todo el sabor, pero como no contiene sodio, no te hace daño en la presión. O sea, ya de entrada es una sal maravillosa para consumirla porque tiene todos los demás minerales, excepto el sodio. Y está cargadísima de yodo, lo cual hace que tu tiroides funcione mejor. Oye, magnífico. Pero eso no es todo. Las lámparas de sal, como la que vemos aquí, que es muy común encontrarnos, como dices, hasta en el súper, cuando las vean no piensen que es un cuarzo raro. Es una lámpara de sal. Si tú pones una lámpara de sal en una habitación, puedes llegar a obtener los múltiples beneficios de los iones negativos. Pero no pienses en los iones negativos como gente, o como malas vibras, o brujería, o cosas así. Eso pensé, eso pensé. No. Los iones negativos son bien buena onda. A pesar de que sean negativos. Sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados a asociar lo negativo con lo malo. Pero en realidad es simple y sencillamente una polaridad. Es como el imán. Tiene un lado que se adhiere y tiene un lado que se repele. Sí. Entonces, bueno, estos iones negativos, ¿qué es lo que pueden hacer por ti? Sí, pueden hacer muchísimos, Sahara, porque cuando tú llegas en un ambiente que está seco y andas dando toque por todos lados, ¿te ha pasado? Sí, ¿cómo no? Cuando el clima está demasiado seco, como por ejemplo en mayo, en junio, antes de que lleguen las lluvias, la gente llega y me dice, oye, es que sabes qué, trae una energía bien intensa. Porque agarro las cosas y doy toque. Y yo les digo, pues más que energía intensa, estás generando una energía estática. Porque traes zapatos de goma y traes ropa sintética. Sí. Y cuando agarras algo metálico o agarras a otra persona que tiene zapatos de goma, se produce una descarga eléctrica. Horrible. Y esa descarga eléctrica tiende a desequilibrar tu estado energético. Sí. Rompe los sellos de tu aura y deja que pasen energías negativas. ¡Qué feo! Sí, seguramente no te has puesto a pensar en eso. No. Pues y el trancazo de choque eléctrico que luego te das. ¡Ay, qué feo! Las lámparas de sal lo que hacen es equilibrar el ambiente para que haya un poquito más de iones negativos. Que son los mismos que te ayudan a descargar esas energías sin romper tu aura. Ok. Y ayudan y favorecen muchísimo a la salud. ¿Sabes solamente quiénes, qué objetos generan esto? Eh, no. Las fuentes cuando tienen, el agua cuando tiene una caída y esa caída choca con algo, al momento de chocar rompe la energía y genera iones negativos. Ok. Por eso tener lámparas de sal o fuentes que estén con piedritas y eso y que se sienta como que el sonido y el rompimiento del agua en la piedra es muy positivo. Por eso cuando vas a una cascada, tú sientes que te revitalizas. Es cierto. O sea, tú llegas al lugar de la cascada y de repente empiezas a sentir que volviste a la vida. Sí, 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 sí. Y no solo porque te refresca. Exactamente. No solo porque te refresca. Pero esta sal, como te decía, también tiene muchas peculiaridades para la cocina. ¿Por qué? Porque muchísima gente la está utilizando porque no es dañina para el corazón. Ok. No te hace retener líquidos porque no tiene sodio. La vas a ver frecuentemente en el súper. Seguramente la has visto por ahí. Sí, de hecho, te la venden creo que como sal rosada. Así se llama, la sal rosa del Himalaya. Sí, así es. Y cuando la compras en grano, que es la forma como yo te diría que es preferente, te la venden ya inclusive con sus molinillos. Sí, así es, el mismo recipiente. El mismo envase es el molinillo. Pues imagínate que esa sal se la pudieras poner a todos tus platillos con la tranquilidad de que no vas a generarle un perjuicio a nadie, a nadie absolutamente de las personas que estén en casa. Y si tienes un hipertenso, pues mucho menos. Ahora, si tú eres de las que acumulas líquidos porque te gusta comer mucha sal, bueno, esta sal no te va a traer esos perjuicios. Está genial. Pero además de eso, cuando la sal se muele, que la puedes moler directamente y logras una consistencia como la que estamos mostrando en este momento, que es como una sal fina, también la puedes poner como salero en tu mesa, pero además hay otras cosas que podemos hacer con ella, Sahara. ¿Cómo que será? Imagínate, si esas peculiaridades tiene la sal para ionizar, imagínate lo sanadora que puede ser para tu cuerpo. Sí. Y entonces hoy les traigo una receta que está fabulosa. A ver, cuéntame. Si quieres llenarte de vitalidad, de energía positiva, quitarte las larvas parasitarias, las malas vibras, hacer como una especie de limpieza que no es tan profunda como una limpia de casa, pero que sí va a ser consistentemente importante, pues toma nota porque hoy vamos a hacer una limpia con sal del Himalaya. Recuerda que hoy es día primero. Ajá, así es. Y el día primero se limpian los protectores, se limpian las carteras, te puedes dar un baño de limpieza áurica o todo lo que quieras para descargar las energías del mes pasado. Sí. Y sería muy conveniente que hoy nos hiciéramos esta limpia, tienes los tres primeros días para hacerla y si vas a venir a Fernanda Islas Boutique, pues de una vez te llevas los implementos para poder hacerla. Ok. Yo aquí te estoy sugeriendo que purifiques tu cuerpo con una mezcla de tres cucharadas de sal rosada, de esta que está molida, la que les estamos mostrando en la imagen y la vas a mezclar con 99 gotas de esencia de lavanda. Ok. Si tú tienes esencia de lavanda de Fernanda Islas Boutique, lo puedes utilizar, no importa que ya esté abierto, no la necesitas nueva. Pero también si tuvieras esencia de romero o esencia de limpieza en tu casa. Sí. A lo mejor tienes también esencia de salud o esencia de sanación, cualquiera de esas también te sirven. Toma nota. Es lavanda, romero, salud, sanación o limpieza. Ok. Cualquiera de estas cinco te va a servir. Vas a revolver esta sal rosada con 99 gotas de la esencia que acabamos de mencionar. Al terminar tu baño nocturno, o sea, ya te bañaste bien, ya te pusiste shampoo, ya te jabonaste perfecto, le abres al agua lo más caliente que la aguantes. Ahora sí que a algunos nos gusta para quemar pollos y a otros les gusta un poco más ligerita. Ok. Bueno, el chiste de abrir el agua caliente y dejar que el agua caliente caiga en tu cuerpo es abrir los poros. Ok. Lo que vas a hacer es, ya está mojado tu cuerpo con agua caliente, le cierras, te medio sacudes el agua y así mojado en la regadera vas a empezar a frotar el preparado por todo tu cuerpo desde el cuello hasta los pies. Por favor, no lo hagan con el cabello, a menos que tengas cabello grasoso y no quieras que, que este, que, o sea, porque también en la lavanda nos ayuda contra el cabello grasoso. Ok. Si tienes algún tipo de afección en la piel, también puede ser bastante positivo para ti el, el hecho de frotarte la sal con alguna de estas esencias que te he mencionado. Bueno, te frotas muy bien en movimientos circulares del cuello hasta los pies, pasando por todos lados, por todos lados. Ok. Por ese huequito incómodo llamado ombligo. Claro, por supuesto. ¿Quién sabe qué estabas pensando, verdad? En el oído. No, no, porque es del cuello para abajo. Ok, sí, es cierto. Entonces te frotas bien y posteriormente solo te vas a enjuagar la sal muy bien con el agua calientita y ya después te secas. ¿A qué me refiero? Que ya no le vas a meter jabón. Ok. Esto es súper importante, no meterle jabón para no perder el efecto de la esencia y de la sal. Pero sí te vas a limpiar muy bien para que no te queden granitos de sal, porque si no va a ser un poco incómodo dormirte. Sí, 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 ¿para qué te cuento? Ojo, enjuaguen muy bien la sal, porque una vez sí me tocó que en el baño, en uno de los baños, una persona no se enjuagó y me dijo, qué incómodo dormir con esa sal. ¿Y por qué te quedaste con la sal? Ah, es que no leí que se tenía que enjuagar. ¡Claro que se tenía que enjuagar! Lo que no tenías que hacer era ponerle jabón. Solo te enjuagas con agua. Sí, para que se vaya toda. Como los adolescentes cuando le hacen trampa a su mamá, que nada más se meten en la huella. Sí. ¡Ay, qué cosa! Pero aquí ya estás perfectamente limpio. Ojo, esto es muy importante que lo puedes hacer primero, 2 o 3 de octubre y no sabes la fortaleza que te va a dar energéticamente para afrontar las dificultades que pudiera tener este mes. Así que bueno, espero que estas recetas, al igual que muchas otras que les hemos compartido a lo largo de todo este tiempo, les sean de gran utilidad, de muchísima utilidad, porque a mí me encanta compartirlas con todos ustedes. ¿Y qué crees, Sahara? ¿Qué crees? ¿Qué será? Que se nos pasó el tiempo, pero de súper volada. Y ni siquiera dimos predicciones el día de hoy. ¡Tin, tin, tin! Era tan importante hablar acerca de estas cosas como las carteras y también como las recetas de la sal del Himalaya, que bueno, preferimos darle el tiempo a esto. Pero no por eso no vamos a tener ganadores. Hoy tenemos ganadores. Entonces, vamos a ver quién va a ser el afortunado ganador de este místico regalo. Recuerden que nuestro místico regalo del día de hoy es un anillo. Y ya traemos por aquí a nuestra ganadora. Fíjate, uy, sin querer le apreté y de pronto salió la ganadora. Ok, está bien. Luna Calderón, vamos a ver si tiene todo lo que dice. Mi cartera 2020 será azul. Y efectivamente etiquetó a las tres personas y luego nos puso su fecha de nacimiento para hacerle una predicción. Y es que bueno, Luna Calderón, de verdad que fue sin querer, queriendo, el momento en el que estaba yo haciendo el cambio para irme a encontrar al ganador. Bueno, qué bueno que te tocó a ti. Y de verdad, felicidades. Creo que tú ya has ganado en el pasado y bueno, pues ya sabrás qué hacer para poder reclamar tu premio. Esto es fantástico, es fabuloso. Ni siquiera, fíjate, se quedó tan al principio que ni siquiera sé dónde está señalado. Para poder quitarlo de la transmisión y ya que ahora todos sabemos que Luna Calderón es la feliz ganadora del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que participaron y recuerden que hoy les espero, les espero en un horario de 9.30 hasta las 2 de la tarde y de 4.30 hasta, no, 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 de 3.30 hasta tal, las 9 de la noche porque tenemos plática. Sí, así es, el día de hoy hay plática en punto de las 8 de la noche. Y bueno, yo de verdad les mando un fuerte abrazo, que tengan un día extraordinario, un inicio de mes extraordinario. Soy Ferislas, sale bye, shupi.